¿Ah? ¿Esto es...? ¿Tal vez del bisabuelo? ¿Un uniforme de cazador de demonios? ¡Genial! ¡Es como un uniforme escolar! ¡Oh, genial! ¿Puede ser que tal vez eso que esté apoyado allá atrás sea...? ¿En serio? ¿Una katana? ¿Eh? ¿Real? Entonces, coloco esto aquí... ¿Esto es como una cinta para el brazo? ¡Oh, para los pies! Es corto, no es lo suficientemente largo... ¡Bien, me vestí! ¿Qué tal? Es bastante... sombrío... Demasiado negro... Cierto, creo que el bisabuelo era rubio. Fue alcanzado por un rayo o algo así. Me dijeron que yo era particularmente similar. Si mi cabello fuera claro, se vería mejor. ¡Ah, cierto! Pondré la katana en mi cintura. Tonto, tú no tienes que tener eso. Termina con esto rápido. ¡Yoshiteru! ¡Termina de limpiar! ¡Sí, sí! ¡Lo haré enseguida! ¡Maldición! ¡Siempre gruñéndome! ¡Ya cállate! ¿Dijiste algo? ¡No, nada!